En Toluca al año se registran lluvias grandes que llegan a los 50 milímetros, por lo que una lluvia atípica de 8 milímetros no me parece que sea una lluvia. Suficientemente grave. Sin embargo, con esa lluvia atípica se desplomó la bóveda del río Verdiguel precisamente en Quintana Roo y Lerdo. Si los expedientes técnicos marcaban que era la obra correcta para reforzar la bóveda del río Verdiguel, que necesitaba ese trabajo, ¿por qué tan sólo mes y medio después de haber concluido sus trabajos se desploma esta bóveda? Yo puedo decir que la incapacidad o la corrupción mató a Sergio González. Y como este río cruza prácticamente toda la ciudad de Toluca, me parece que es de fundamental interés que se revise qué se está haciendo en los trabajos de la bóveda, cómo se ejecutaron los trabajos de esos 78 millones de pesos, si fueron ejecutados de manera correcta, se investigue a fondo y se proponga a las autoridades correspondientes que se apliquen las sanciones civiles, administrativas y penales que procedan. Y también se propongan medidas para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable. Por eso propongo la creación de una comisión especial por esta legislatura que investigue la contratación y ejecución de los trabajos de rebosamiento de la bóveda del río Verdiguel en la ciudad de Toluca, comisión que se denomine Comisión de Investigación de las Obras del Río Verdiguel, comisión que tendrá entre sus funciones citar a las autoridades correspondientes involucradas en los trabajos de reforzamiento de la bóveda del río Verdiguel para informar cuáles son los medios que se implementaron en dichos trabajos, citar a la empresa responsable de los trabajos de reforzamiento de la bóveda del río Verdiguel para que emita un informe detallado sobre las labores que se efectuaron, vigilar los avances sobre la reparación de la bóveda del río Verdiguel, solicitar informes detallados sobre la inversión y la reparación para la reparación de la bóveda, solicitar informes permanentes sobre los avances de los trabajos de rebosamiento de la bóveda, solicitar a las autoridades correspondientes se fingen responsabilidades a los servidores públicos y a las personas que hayan incurrido en responsabilidad involucradas en los trabajos de reforzamiento de la bóveda del río Verdiguel y emitir un informe final a la legislatura que proponga fincamiento de responsabilidades y medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Esta comisión deberá de concluir una vez que termine dichos trabajos. Gracias. 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 Gracias.